¿Será que el cristiano peca? ¿Será que el cristiano debe de pecar? No debe de pecar, ¿verdad? Sí. No tiene por qué pecar. Pero fíjense que es una inquietud la que siempre ha habido en la mente del cristiano y sobre todo cuando llegamos a leer el texto en cuestión que leyó nuestro hermano Edgar en esta mañana. Primera de Juan 3.9 Primera de Juan 3.9 Dice Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y siempre surge la pregunta y es bastante atemorizante, ¿no lo creen? El hecho de decir, bueno ¿Será que si cometí algún pecado ya no soy de Dios? Yo recuerdo haber escuchado en una ocasión a un hermano que dice Ya pecaste, ya te separaste de Dios Ya te vas a perder en el infierno Ahora, te comparas Luego, luego viene a la mente, ¿no? El pensamiento Aquí dice Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado Y luego viene a la mente Oh caray Pero si yo hice tal cosa Ya estoy destituido de la gloria de Dios Porque dice Porque dice La simente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios Ahora ¿Qué interpretación le podemos dar a este versículo? La respuesta está en la oración Como debemos de orar El Padre Nuestro de cada día Dándonos hoy O sea, el nacimiento del Cristo es diario O sea, en un momento podemos estar separados Si en otro momento Certa vez Sí Fíjense, este texto Es Forma parte De una serie De Palabras Que están En este Libro O carta De Pablo ¿Sabían ustedes? Que la palabra pecado Es Bueno, es muy común en la Biblia, ¿verdad? Pero En el Nuevo Testamento Sobre todo en el Nuevo Testamento La palabra En griego es Hamartía Para Es una de las palabras Para pecado Pero el 25% Escuchen esto que voy a decir Es decir El 25% De la palabra Pecado Del Nuevo Testamento Está solamente En la carta de Juan En la primera carta de Juan Es decir Yo estaba leyendo Y es Abundante La manera como Juan Maneja la palabra Pecado ¿Me sorprendió? Al estarla leyendo Y de eso Vamos a hablar En esta mañana ¿Hasta dónde El cristiano Puede En verdad Considerar Que puede decir Que es cristiano Todavía Y a pesar De que ha pecado Analicemos Fíjense Fíjense Número uno ¿Será que Juan Se equivocó Cuando dijo El que Si tú pecaste Ya no eres de Dios O sea Es lo que creemos nosotros ¿Verdad? No se equivocó No se puede equivocar Y fíjense Me llama la atención Que dice Volvemos a repetir El versículo Vayamos Primero de Juan 3.9 Todo aquel Que es nacido De Dios No practica El pecado Y luego sigue diciendo Porque la simiente De Dios Permanece En él Y no puede pecar Porque es nacido De Dios Fíjense Fíjense Ustedes Cómo está Hecha Esa oración Tú eres De Dios Fíjense Yo les hago Otra pregunta Les pongo El caso De Pedro Pedro ¿De quién era? ¿De Jesús O del diablo? ¿Pecó Jesús? Digo ¿Pecó Pedro? Estaba analizando A ver Ayúdenme ustedes ¿Qué pecado Cometió Pedro? De los diez mandamientos Ayúdenme a ver Qué pecado De los diez mandamientos Cometió Pedro ¿Ah? ¿Mintió? Oh, sí, ¿verdad? Es cierto Mintió ¿Qué más hizo? ¿Levantó falsos testimonios? Sí, ¿verdad? Ah, hay otro, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hizo? A través de su vida O una No, o sea Estamos analizando Por ejemplo A través Ya siendo cristiano Digámoslo Ajá ¿Por qué? Ajá Mató Lo quiso matar Ahora, pregunto ¿Pedro dejó de ser de Jesús? No Por ese En ese instante En ese instante ¿Estaba de ser de Dios? No 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 ¿Qué cosas, verdad? ¿Qué preguntan, verdad? ¿Qué cuestión tan profunda? Y no porque lo estoy haciendo yo Sino que el análisis bíblico Nos lleva a pensar ¿Cómo ve Dios al ser humano? Siga, hermana, por favor Perdón No, pero estaba diciendo Que también hay textos Que dicen que cometemos pecado O jugado tenemos No quiere decir Que dejemos de ser hijos de Dios Por eso Ajá Ahora Fíjense Basta cada día Su propio Su propio fan Me da gusto que participen Hermanos, fíjense Este Este versículo Es uno de los versículos Que a muchas de las personas De los cristianos Que en un momento Son sinceros Y quieren hacer La voluntad de Dios Muchos en algún momento Llegan a desanimarse Dicen Ya pequé Ya estoy perdido Ahora, fíjense Sin embargo Debemos darnos cuenta Nosotros De que Dios En el caso de Pedro Por eso les traje El caso de Pedro Dios toma en cuenta Qué simiente hay en ti Por eso dice aquí El que es nacido de Dios No practica el pecado Porque la simiente de Dios Estaba analizando El texto griego El texto griego Utiliza la palabra Sperma Ustedes saben Lo que es la palabra Sperma La semilla del hombre Cuando el hombre Llega y deposita Deposita en la mujer Y surge Una nueva vida Es la misma palabra Que se utiliza Quiere decir Que el que es nacido De Dios O sea El que es hijo de Dios El que ha nacido Para Dios Y de Dios Ha nacido una nueva vida Ahora ¿Un niño Se cae? Pregunto ¿Un niño se cae? ¿Deja de ser niño? ¿Deja de ser nueva vida? Ah Hasta los adultos Nos caemos ¿Verdad? Cierto Ahora fíjense Analizando Analizando Lo que Pedro Perdón Lo que San Juan dice Date cuenta De que Esta vida De la cual San Juan Está hablando Es una Es un ser Que camina ahora En nueva vida Y cuyos Intereses No están En esta vida Es decir En este mundo Están en los Caminos De Dios Y en esta En esta mañana Vamos a hacer Un juego Vamos a utilizar Un juego De palabras Para poder Entender un poco Más A profundidad Tal vez no soy Del todo Letrado Para poder entender Completamente A fondo Este texto Pero vamos Pero vamos Vamos a tratar De darlo A conocer De comprender Un poco Más Miren Esta palabra La palabra Jamartía Que se utiliza aquí Para la palabra Pecado Significa Errar al blanco Esa es la palabra Esa es la palabra Que se utilizaba Para Para Este Mencionar O sea Se traduce Como pecado Literalmente Es Errar al blanco También se traduce Se debería traducir O significa Fracaso En alcanzar Una norma Es muy común Que nosotros Muchas veces Erramos al blanco Cierto No alcanzamos El estándar De Dios Ahora Dios tiene un estándar ¿Cuál es el blanco De Dios? ¿Cuál es el estándar De Dios? ¿Ah? ¿Los mandamientos? A ver Les voy a hacer una pregunta Miren Por ahí me dijeron Los mandamientos Por ahí me dijeron Jesús Fíjense ¿Será que tenemos ¿Qué ven ustedes En Jesús? En Jesús Vemos Justicia ¿Qué vemos En la ley de Dios? Lo mismo Jesús pecó Jesús guardó La ley Plenamente Por eso Cuando tú Te acercas A Jesús Y crees En Él Lo amas Tanto Que estás Acercándote A Él Y estás Introduciendo En tu vida Esa justicia Que es La justicia De Cristo Entonces Dios ya no te ve Como ese pecador Que llevaba una vida Llena de pecado Antes Y que caminaba Con un rumbo Hacia la perdición Ahora te ve Con ojos diferentes Ahora fíjate Ahora ya no estás Cerrando al blanco Ahora estás Caminando En justicia Porque andas Con Cristo Ahora Eso no quiere decir Que en algún momento El cristiano No va A tropezar Jesús mismo Oró Por los hijos De Él Por los discípulos Digo Jesús dijo Señor No te pido Que los quites Del mundo Sino que los Que los apartes Del mal Que los quites Del mal ¿Por qué? Porque Jesús Sabía Que en el caminar Por este mundo Uno va a tropezar Sí Ahora Es cierto Que no deberíamos Tropezar Pero a cada uno Le viene El día malo Ahora ¿Cómo podemos Nosotros entonces Este Acomodar esto Entenderlo Entender esto Miren Me llama la atención Ahora fíjense ustedes Capítulo El mismo capítulo Ahora el verso 4 Capítulo 3 De San Juan Primera de Juan 3 Verso 4 Dice Todo El que comete ¿Qué? Pecado Aquí Él está utilizando La palabra Que estamos Que acabamos De mencionar Jamartía Dice Todo aquel Que comete Pecado Infringe También La ley Pues El pecado Es Infracción De la ley Fíjense que aquí En la otra palabra Pecado Ya no es la misma Ya no es la misma palabra Ahí Y ya utiliza La palabra Anomía Me llamó la atención Eso Anomía Anomía ¿Qué significa Anomía? No todos somos No todos sabemos griego Pero fíjense ¿Se acuerdan cuando Íbamos a la escuela Y nos decían En griego La palabra A Significa En griego Significa Sin ¿Se acuerdan cuando Te decían la palabra Átomo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Y ahora fíjate La palabra Nomía Viene del griego Nomos ¿Cuánto han escuchado La palabra Autonomía? ¿Qué quiere decir Autonomía? Auto Significa Carro No, no No significa carro Pues fíjate Auto quiere decir Que se mueve Por sí Solo Ahora Autonomía Quiere decir Que tiene Que por sí mismo Tiene su propia Ley Ahora Cuando Vemos nosotros Aquí la palabra Pecado Dice que es Anomía Está Está refiriéndose Que pecado Es Vivir Sin la ley Es interesante Dice Es decir La transgresión De la ley Es vivir Sin la ley Y aquí Y aquí me llama La atención Para aquellos hermanos Evangélicos O aquellos Hermanos Que en algún momento Dicen que la ley De Dios Quedó clavada En la cruz O que ya no se Debe de guardar Porque aquí La Biblia dice ¿Verdad? Que pecado Es Transgredir la ley O vivir Sin la ley Ese mismo versículo Lo menciono Nada más así Rapidito Por el tiempo Ese mismo versículo Que se encuentra ahí Perdón Esa misma palabra Es la que se encuentra En San Juan 7 23 Cuando Jesús le dijo A la gente Que dicen Aquel día Vendrá mucha gente Delante de mí Y me dirán Señor Señor En tu nombre Hice esto ¿Y qué le dirá Jesús? Apartados De mí A Obradores De maldad Saben Que esa misma palabra Se utiliza Apartados De mí Anomía Eso es lo que dice Jesús Apartados De mí Gente Que obraba Sin ley Es decir Gente Que no tenía La justicia Y esa justicia ¿Cómo la logras? Ayúdenme ¿Cómo logras Esa justicia? Justamente hablando Tú no puedes Tener la justicia ¿Qué tienes que hacer? Aceptar La justicia De Cristo Ahora fíjate Pero muchas veces Decimos nosotros No Pero es que Es que yo no ando Tan mal El problema Del ser humano Es que muchas veces Nos comparamos Con otros No con Cristo ¿Cierto? Miren De repente Cometemos un error Y decimos No, pero mira Pero tal personita Está peor que yo ¿Cierto? Es lo que hacemos Él o ella Está peor que yo Yo no estoy tan mal Sin embargo Todavía estamos Mal ¿Cierto? Ahora fíjate ¿Cómo entender Entonces Este versículo Que dice Que Que nosotros Que el cristiano Ya no peca Fíjate lo que dice Cuando tengan La oportunidad Lean toda la carta Toda la carta Toda 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 primera de Juan Fíjese 8 Dice Si decimos ¿Qué? Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y la verdad No está en nosotros A ver ¿Cómo estamos? Primero dice San Juan Que el que es nacido De Dios No peca Pero también dice Si decimos Que no tenemos pecado La verdad No está en nosotros A ver ¿Cómo explicamos esto? Primero hay que entender Que es nacido de Dios ¿Por qué Jesús Nunca pecó? ¿Por qué no Pecó Jesús? ¿Por qué no pecó Jesús? ¿Cuál era el Este Porque La escritura dice Que Era humano Entonces tenía Las mismas Sentaciones Que nosotros Pero por qué No pecó O sea ¿Qué es ser nacido de Dios? Eso está Fíjense Tomar parte De la naturaleza Divina Jesús mismo dijo El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Este tiene ¿Qué? Vida Eterna En algún otro momento Ya hemos estudiado Un poco acerca de Juan Pero fíjense Les contesto Esta pregunta Fíjense Cómo tú y yo Podemos en verdad Vivir una vida Tan cerca de Dios Que aunque estemos En este mundo Y sigamos siendo pecadores Podamos nosotros Experimentar La naturaleza divina En nuestra vida Dice En capítulo 1 El primer versículo Dice Lo que era Desde el principio ¿Qué era Desde el principio Hermanos? ¿Ah? ¿Se acuerdan Cómo comienza San Juan Su evangelio? En el principio Era el verbo Y el verbo Era Dios El verbo Era con Dios Eso A eso está Refiriendo San Juan Dice Lo que hemos ¿Qué? Oído Lo que hemos ¿Qué? Visto Con nuestros ojos Lo que hemos ¿Qué? Contemplado Y palparon Nuestras manos Tocante a qué? Al verbo De vida Les pregunto yo ¿Qué necesitamos Nosotros entonces Para poder Participar De la naturaleza divina? San Juan Participó De eso Él dice Yo lo vi Yo lo toqué Él dice Verdad Yo lo contemplé Ahora fíjense Fíjense Que hay una diferencia Entre ver y contemplar ¿Qué diferencia Encuentran ustedes En esa palabra? Entre ver y contemplar Contemplar Es como un detallado Ándele Exactamente No es nada más Echarle un vistazo ¿Verdad? Va pasando una muchacha Y el muchacho agarra Y no tan solo la ve ¿Verdad? La mira de cabeza A pie ¿Verdad? La analiza La analiza Completamente La contempla La sueña ¿Verdad? Fíjense ¿Qué interesante La manera Como San Juan Utiliza el verbo Y la manera Como se traduce A nuestro idioma Qué bonito Que nuestro idioma El español Es rico Es rico Que nosotros No nada más Que nosotros Tenemos muchas palabras Para decir Ver Mirar Contemplar Analizar ¿Verdad? Qué lindo Ahora Fíjense Y yo lo he comentado En alguna otra ocasión San Juan Cuando escribe Su evangelio Él dice Que él Él dice Aquel discípulo A quien Jesús Amaba tanto Dice aquel Que recargó Su cabeza ¿En dónde? En el pecho Del Señor Jesús Entonces Me preguntan ¿Qué tipo De relación Necesitamos tener Nosotros con Jesús Para poder decir Que estamos participando De la naturaleza divina? Necesitamos Escucharlo Contemplarlo ¿Y de qué manera Hermanos? ¿De qué manera? A través De su palabra A través De la oración Y quiero decir Hermanos Que esta es una realidad Cristo existe Cristo es real Tú puedes hablar Con Él Tú puedes Tener esa comunión Con Él Cuando tú te Pones en contacto Con Él Pero muchas veces La vida Es tan pesada Para nosotros Nos olvidamos Que está Al alcance Nuestro Esa posibilidad De poder tener Esa relación Con Cristo Ahora El pecado Hace separación Entre Dios Y nosotros Pero A través A través De su palabra A través De la presencia De Cristo Nosotros podemos Ser participantes De esa naturaleza divina Ahora Fíjense ustedes Analizando ¿Cómo podemos Nosotros Poder participar De esa naturaleza divina? Yo les invito A que Lean esta semana Esta carta Subrayen La palabra Pecado Yo me tomé La tarea De subrayar La palabra Pecado Pero La subrayé También En relación A la manera Como interviene Cristo Hay varias Pero Encontré Cinco Que sobresalen Bien De una manera Bien palpable En relación Con Cristo Y lo que hace Por nosotros Fíjense ustedes Lo que dice El capítulo Uno Verso Siete Dice Uno Siete Pero si andamos En luz Como Él Está En luz Tenemos Comunión Unos Con otros Y la sangre De su hijo Nos limpia De que De todo pecado Que te parece Nos limpia Dice De todo pecado Ahí está la palabra Jamartía Es decir Si no quieres Errarle al blanco Que tienes que hacer Dejarte Limpiar Todos los días Con la sangre De Jesucristo Versículo nueve De ese mismo capítulo Ahí encontré otro Dice Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Que tengo que hacer Entonces para poder Librar mi vida Del pecado Confesar Mis pecados Dice Y limpiarnos De toda Maldad Capítulo Dos Verso Uno Dice Hijitos Míos Estas cosas Los escribo Para que Para que no Pequéis Ahí está otra vez La palabra pecado Dice Y si alguno Hubiere que Pecado Abogado Tenemos para Con el Padre Jesucristo El justo El justo Que encuentran Ustedes Ahí hermanos Se dan cuenta Se dan cuenta Que analizando La Biblia Ahí encontramos Nosotros Otro Otro elemento Que nos ayuda A nosotros A descubrir En verdad De que Cristo En relación Con el pecado Se presenta Como salvador Por lo tanto Si Si pudiera Yo resumir Todo lo que Hemos hablado En esta mañana Se puede El cristiano Peca O no peca El cristiano Si peca Hermanos Si peca Y aquel Que diga Que no peca La respuesta Está en el 1.9 Perdón En el En el 1.8 Dice Si decimos Que no tenemos Pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y la verdad No está en nosotros Y el 10 dice Si decimos Que no hemos Pecado Lo hacemos A el mentiroso Y la palabra No está en nosotros Es decir El pecado Peca o no peca Perdón Que el cristiano Peca o no peca Si peca Pero Como dice Como dice El 3.9 La semilla La semilla La simiente De Dios Está en él Y como la semilla La simiente De Dios Está en él El cristiano Su guarache Su zapato Apunta Para otro lado Aún cuando pecamos Es que si hermano Mira Fíjate Te pongo el ejemplo Cuando Dios Destruyó Cuando Dios Destruyó La tierra Cuando destruyó La tierra Con el diluvio ¿Qué dice el texto Bíblico? Dice Y vio Dios Que el pensamiento O el corazón Del hombre Era de continuo ¿A qué? Al mal Ese es Ese es El corazón O el pensamiento Que lleva A la destrucción Pero Pregunto ¿Será Que el corazón Del cristiano Es de continuo Al mal? Si Es de continuo Al mal Entonces Si está mal Si Si es De continuo Al mal Entonces Si está mal Pero si el cristiano En su lucha En su caminar Es decir Si tú Todos los días Tienes tu devoción Con Cristo Caminas Con él Andas con él Quiero decirte hermano Que no te Desesperes No te desesperes Cuando cometes Un error ¿Por qué? Porque la respuesta Mismo Juan Lo tiene Hijitos míos Estas cosas Os escribo Para que no Pequéis Porque si alguno Hubiera pecado Abogado Tenemos para Con el Padre A Jesucristo El justo La solución Está a través De Jesucristo Querido hermano Querido amigo En esta mañana Te digo Ahora fíjate Hay una cosa Bien interesante Y es algo Que quiero recalcar Antes de concluir El tema En esta mañana San Juan Utiliza Abunda También En este Por eso le digo Que lean Que lean Este libro O esta carta Quiero Que lo analicemos Rapidito ¿Cómo yo puedo Estar seguro De que voy a estar Caminando con Cristo? San Juan San Juan Lo resalta Bien vividamente Capítulo 2 Verso 15 Verso 15 Al 17 Capítulo 2 Verso 15 Al 17 ¿Qué dice? No améis Al mundo Ni las cosas Que están En el mundo Si alguno Ama al mundo El amor Del padre No está En él Porque todo Lo que hay En el mundo Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida No proviene Del padre Sino del mundo Y el mundo Pasa y sus deseos Pero el que hace La voluntad De Dios Permanece Para siempre Ahora Te pregunto Por eso decía Hace rato De una manera Simbólica Ilustrativa Hacia donde apunta Tu chancla Tu zapato Dice Pero el que hace La voluntad De Dios Permanece Para siempre Cuando te levantas En tu caminar Diario Hacia donde Estás caminando Hermano ¿Qué es lo que Te preocupa En la vida? Glorificar a Dios ¿O te preocupan Las cosas De este mundo? ¿Sí? Ah va a haber Un concierto Voy a ir al cine Voy a ir a ¿Qué es lo que Te preocupa? ¿Ah? Fíjate Dice No améis Del mundo Ni las cosas Que están en el mundo Porque todo esto Va a pasar ¿Ya viste Que palabra Es la que utiliza San Juan Aquí entonces? ¿Cuál es la palabra? Tú la vas a descubrir Capítulo 3 Ahora Verso 1 Dice Mirad Cuál amor Nos ha dado El Padre Para que seamos Llamados Higos de Dios Por esto ¿Qué? El mundo No nos conoce Porque no le conoció A él ¿Y qué dice El verso 13? Hermanos míos No os extrañéis Si el mundo Os Aborrece ¿Qué palabra Le llama la atención Entonces a San Juan? ¿La palabra? Mundo Si tú quieres ser exitoso En tu vida cristiana Si tú quieres En verdad Experimentar La presencia de Dios En tu vida ¿Qué dice San Juan? No améis al mundo Ni las cosas del mundo Ni las cosas que están en el mundo Que tu mente ¿Por qué? Que tu mente Esté consagrada a Dios ¿Por qué? Porque tú tienes ahora Una semilla diferente Ahora querido hermano Te digo una cosa Para que tú Permanezcas En ese lado Si necesitas Trabajar eso Si necesitas Trabajarlo Eso no te viene Eso no te viene De repente Tú necesitas Trabajar eso ¿De qué manera? Bueno Tienes que vencer Tienes que vencer La carne ¿De qué manera? ¿Cuál carne? No vencer los taquitos No me refiero a eso Si No me refiero a eso San Juan dice Que hay que vencer Los deseos de la carne ¿Cuáles son los deseos De la carne? Los deseos del mundo Si Vi que algunos Hicieron una cara rara Cuando dije acerca de la carne ¿Verdad? Porque No Ese es punto y aparte Pero quiero decirles hermano Que realmente Realmente Para que nosotros Podamos En verdad Experimentar Esa O sea El trabajo La obra de Dios En nuestra vida Tenemos que batallar Luchar De ahí que San Pablo Cuando él menciona Las luchas del cristiano Él dice Que alimentemos El espíritu Porque constantemente Hay una lucha En nuestra vida ¿Cuál es la lucha? La carne Los deseos de la carne Contra el espíritu Y esos van a estar En pugna Todo el día Y todos los días De nuestra vida Hasta el día que tú y yo Vayamos al descanso Va a haber esa lucha Viene otro capítulo Capítulo 4 Verso 4 al 6 Rapidito lo leemos Dice Hijitos míos Capítulo 4 Verso 4 al 6 Dice Hijitos Vosotros Soy de Dios Y los Habéis vencido Porque mayor Es el que está En vosotros Que el que El que está En el mundo Ellos son del mundo Por eso hablan del mundo Entendemos el punto Luego dice Capítulo 5 4 Dice Quien es el que Vence el mundo Sino el que Cree que Jesús Es el hijo De Dios Y luego sigue diciendo El verso 5 No perdón El 4 Dice Porque todo el que Es nacido de Dios Vence el mundo Y esta es la victoria Que ha vencido el mundo Nuestra fe Y el 5 dice Quien es el que Vence el mundo Sino el que cree Que Jesús Es el hijo de Dios Y luego sigue diciendo El verso 19 Sabemos que Si somos hijos de Dios Y el mundo entero Está bajo el Maligno Hermanos De quien es el mundo De quien es el mundo Aquí dice El mundo El mundo entero Está bajo el maligno El mundo Saben que El enemigo Reclama este mundo Como de el No es el Ahora el enemigo Quiere tomar control De tu vida Y de la mía Y el va Como del lugar A ser Lo más que pueda Para destruirnos Y mira Y tu y yo Muchas veces Vamos a ver Muchas imposibilidades A tal grado Que nuestras vidas Muchas veces Van a ser tristes E incluso Vamos a pensar De que el ideal De Dios Es tan elevado Tan alto Que nosotros Somos tan enanos Espiritualmente Que nunca Los vamos a alcanzar Me llama la atención Esta ilustración Que cuenta El pastor Bullón En uno de sus sermones Él cuenta Que en una ocasión Había un Un hermano Un anciano De iglesia Su primer anciano De iglesia Dice él Que era un Un tremendo Predicador Un tremendo Laico Un sábado Él había predicado Era un hombre Intachable A la vista De los hermanos Sábado Al mediodía Se fue a su casa A la hora De estar Sirviendo la comida A la mujer La mujer Le sirvió El arroz Estaba un poco Medio crudelia Medio cruda Medio dura El arroz ¿Verdad? Así que agarró El hombre Y en cuanto Probó el arroz Se la tira En la cara A la mujer Imagínense Y la mujer Le dice Pero hombre ¿Qué pasa? Dice Mira nada más Dice Mira este arroz Que asquerosa Y que se le suelta La lengua al hombre Y que le dice La mujer Pero hombre Dice Ten cuidado Como habla Dice Mira Dice Mira nada más Dice Sermón tan bonito Dice Hablaste De cómo ser fiel a Dios Etcétera Etcétera Y mira Y dice No Y el hombre Comenzó a posiferar Y le dice Es más Dice La Biblia Dice El hombre Era bueno Para hablar de la Biblia Dice Que la mujer Debe estar sujeta A su marido Y que agarre El hombre Y le quiere pegar A la mujer Y se levanta El niño De 13 14 años A defender A la mamá Y agarra El hombre Y le pega Al chamaco También Chamaco Majadero Dice Te voy a enseñar A respetar Porque la Biblia Dice Honra a tu padre Y a tu madre Y entonces Cuando el hombre Le quiso Y agarró El hombre Y empujó Al chamaquito Y la mujer Llegó el punto En que la mujer Ya no aguantó Ese momento Esa situación Y le dijo Está bien Me voy Dice ¿Dónde te vas? Me voy Dice Voy a llamar A la policía Te voy a acusar De violencia Doméstica Y dice El pastor Que en ese lugar Donde vivía el hombre Acusar a un hombre De ese tipo De delito Es prácticamente Enrejarlo al hombre Por un buen rato ¿Sí? Así que el hombre Le dijo No, no, no Dice Por favor No vayas Y además De que al ratito Los hermanos Iban a saber De que El hombre Se avistaba En la cárcel ¿Y por qué? Por violencia doméstica Imagínense ustedes Así que La mujer le dijo Está bien Dice Mira vamos a hacer una cosa No te voy a acusar No te voy a llevar A la cárcel Dice No te voy a acusar De violencia Pero te voy a hacer una cosa El lunes temprano Vamos a ir a la oficina Del pastor Del pastor Bullón Dice Y vamos a hablar con él ¿Qué prefieres? Ir a la oficina del pastor O que yo te vaya Que te acuse de violencia Dice No pues vamos a la oficina Del pastor Dice Y el lunes tempranito Ya estábamos en la oficina Del pastor Dice Cuando llegué Llegamos el lunes El lunes llegaron temprano Dice Ahí estaba el hombre Y la mujer La mujer comenzó a hablar Y comenzó a contarme todo Dice Cuando ella iba contando Todo eso Dice El hombre se iba haciendo Chiquitito Ahí en la silla Quería desaparecer Finalmente Cuando la mujer concluye Le dice el pastor Al hombre Dime Ahora cuéntame tu historia Y él dice Pastor Todo lo que ella le dice Es verdad Dice Y ella se quedó corta Porque todo lo que ella dice Yo todavía tengo más Dice Hay mucho más cosas Que yo hago Que ella no sabe Y dice Y el hombre Y el hombre comenzó a contar Todo lo que hacía En su vida Cuando ella no estaba Cuando ella andaba solo Nos sentimos infelices Siendo cristianos Nos sentimos los seres Más infelices Porque creemos Porque creemos Que la vida cristiana Es una serie de nos No hagas esto No hagas lo otro No voltees para aquí No voltees para allá Cuando realmente Lo que tenemos que hacer Es simplemente Rendir nuestra vida a Cristo Y darle Oportunidad A Dios Para que more En nuestras vidas Y cuando Cristo Viene a morar En nuestras vidas Es entonces Cuando nuestras vidas Cobran sentido Tal vez hemos luchado Tantos años Hermano En un momento Tú y yo Lo hemos experimentado Pero yo te invito En esta noche En esta mañana Y el Señor Nos invita A traer nuestras vidas Tal y como están Y decirle Señor Deposita en mi ser Vacía en mi ser Tu Santo Espíritu Número uno Para que me ayude A reconocer De que estoy en error Número dos Para que yo tenga Sienta esa necesidad De vivir solamente Para ti Y para que me ayude A ya no pecar A ya no vivir Siguiendo el pecado Sino vivir Para agradarte a ti Tal vez voy a pecar En algún momento Pero como dice San Juan Mimo lo dice Si alguno hubiere pecado ¿Qué hay que hacer? Buscar al abogado Que tenemos para con el Padre A Jesucristo el justo El cristiano peca Si peca Pero ya no peca Con esa devoción Al pecado El cristiano El cristiano Ahora peca Ya no Con el deseo De ir tras el pecado Sino que el cristiano Ahora camina En devoción Hacia Dios Si es cierto Que en el caminar Por el mundo El cristiano Se empolva los pies Cristo mismo Le dijo a San Pedro Cuando Pedro Le dijo Señor Si es necesario Entonces lávame No tan solo los pies Sino todo el cuerpo Jesús le dijo No Pedro Tú nada más Necesitas que te laves Los pies Tú necesitas eso ¿Por qué? Porque ya era de Jesús Tú y yo Querido hermano Querido amigo En esta mañana te digo Necesitamos entonces Reconectarnos con Cristo Y permanecer en Él Para vivir a la altura Que Dios quiere que vivamos Que Dios nos ayude hermanos A caminar con Él A vivir cerca de Él Me ayudas con el himno final Por favor Les invito hermanos A que nos pongamos de pie Ligamos a Cristo Que queremos permanecer en Él Y caminar con Él Que Dios me los bendiga Y que nos ayude a ser Verdaderos cristianos Verdaderos hijos de Dios Y que nos ayude a ser Vamos a cantar la capela Columbre ¿Título? 507 No el título Tentado no se da Ceder es pecar Más fácil sería Luchando triunfar Valor pues resuelto Domina tu mal Dios puede librarte De asalto mortal En Jesús pues confía En sus brazos tu alma Hallará dulce calma Él te hará vencedor Evita el pecado Procura agradar A Dios a quien debes Por siempre ensalzar No manche tus labios No manche tus labios Impudica voz Impudica voz Preserva tu vida De ofensas a Dios En Jesús En Jesús pues confía En sus brazos tu alma Hallará dulce calma Él te hará vencedor Armante benigno En el rico ser En Cristo tu amigo Con toda tu fe Brinde a Dios tu vida Brindele tu ser Corón Corona te espera Corón te espera Y vas a vencer En Jesús pues confía En sus brazos tu alma Hallará dulce calma Él te hará vencedor Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre Te agradecemos Señor por tu amor, tu bondad y porque tú nos invitas a caminar contigo Sabemos Señor que el caminar por este mundo es un camino estrecho, angosto Y el camino que lleva a la perdición es muy ancho Ayúdanos Señor a poder experimentar el caminar contigo A andar contigo en todos los aspectos de nuestras vidas para no pecar contra ti Sabemos que el enemigo Señor está ansioso de que nosotros caigamos en sus garras Pero permite Señor que podamos nosotros caer de rodillas delante de ti para poder ser más que vencedores Acompáñanos Señor en esta hora, llévanos conmigo en nuestros hogares Bendice también a nuestros amigos que están viendo nuestro programa a través del internet, a través de YouTube Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en Jesús nuestro amante salvador Amén Amén Feliz sábado Amén 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 Amén